¿Qué noticias nos trae la resaca de DSM? Bueno, pues no son muchas, pero son agradecidas. Sobre todo hay una que me ha gustado mucho encontrar y que me hace mucha ilusión comunicar, la verdad. Así que, venga, vamos a empezar. Lo primero de todo, el Resident Evil que saca Generación X. Lo pude ver en DSM. Y me gustó, me gustó bastante. Deciros que es un juego de cartas donde vamos a interpretar a uno de los dos jugadores a tomar el control de Jill Valentine o de Chris Redfield. Los dos personajes que iniciaron un poco la saga por ahí en el año 96, creo que fue. Entonces, bueno, va a haber que explorar la mansión Spencer. Pero con una peculiaridad. Todos vamos a llevar el mismo personaje. O jugamos con Jill o jugamos con Chris. Entonces, bueno, me llama bastante la atención. Juego de cartitas del creador Jaime López y que sale en castellano. Y la noticia es un poco que se prevé que el lanzamiento sea para el primer trimestre de 2022. Yo ya estoy ahí interesado por el juego. Seguimos. Otro juego que pudimos ver en el Spiel fue el King of Tokyo Monster Box. En este caso, en el stand de hielo. Y de hecho, estuvimos a punto de cogerlo para sortear porque era un bundle bastante grande, bastante chulo. Pero al final decidimos que no porque había que andar cogiendo... Para llevártelo entero tenías que ir cogiendo monstruos también un poco aparte, como si fueran addons. Y cada monstruo, que era prácticamente un cartón, un macito pequeño de cartas, eran... no sé si eran 10 euros o 12 euros. Al final optamos por otro tipo de juegos. Porque, bueno, hasta el fin y al cabo, pues es el King of Tokyo. Tampoco nos vamos a ver locos. Deciros que esta caja va a venir con todas las expansiones hasta ahora. El Power Up, la expansión de Halloween. Y luego, además, va a haber evolucionado... Va a haber en su interior una serie de monstruos que tienen sus habilidades evolucionadas. O sea, que también unas nuevas versiones, en este caso, de Gigazaur, con cartas exclusivas. También va a venir una bandeja para los dados. Allí en Desen vendían, aparte, unos dados con una bolsa especial y demás. Pero, bueno, que sepáis que os gusta mucho el King of Tokyo. ¿O lo habéis probado y no lo tenéis? Pues esperaros porque va a salir esta nueva Big Box. ¿Vale? Un Monster Box donde incluye absolutamente todo. Buenas noches a los que se incorporan ahora. Mike de Rivia, Michelle, Teniente Amistad. ¿Qué tal estáis? Pues, bueno, pues seguimos. Siguiendo con la editorial Yellow, que son los que más han anunciado cosas en el Spiel, pues llega este Get On Board, un juego de Nueva York a Londres, ¿vale? Que también va a salir en los próximos meses. Y, bueno, en este caso hay que ir haciendo una serie de líneas de autobuses en las diferentes rondas. Creo que hay un total de 12 rondas. Y cada ronda revela una nueva tarjeta, pues nada más puro estilo de Ticket to Ride, como de misión de qué ruta tienes que completar. Entonces, bueno, pues hay que ir cogiendo pasajeros y conectar las diferentes zonas y evitarle el tráfico para poder sumar la mayor cantidad de puntos. Bueno, un peso de 1,5. Este es el típico ejemplo de juego bonito francés, ¿vale? Venga, más cosas. También los franceses de Ludonauti, que estaban allí en la feria. Recordad que la semana que viene sale por maldito Living Forest. Yo lo voy a recomendar desde aquí, sobre todo para los que os gusten juegos como, por ejemplo, el Mystic Bale, porque yo creo que mejora la mecánica del Mystic Bale sin tener que construir cartas, ¿eh? Pero un poco ese push your luck mezclado con deck building. Bueno, pues este Call Express 2 Train and 1 Mission, así se llama, pues lo convierte en un juego de culito con culito, como le gustan a Rubén Herrero. Es decir, que pasamos de un juego competitivo a un juego totalmente cooperativo, en el cual, bueno, pues va a aparecer un nuevo tren, ¿vale? Y, bueno, pues tienen que ir a buscar una serie de documentos que hay en ese tren. Entonces, se va a cooperar. Pero, bueno, no va a ser una cooperación total, sino que, bueno, pues se puede traicionar en un determinado momento al equipo y se puede ir metiendo balas en los mazos de los demás jugadores. Esto ya veremos cuando llegan las reglas para poderlo entender, porque tampoco le veo mucho sentido si tienes que cooperar para, ¿por qué meter esta suciedad en el mazo de otros jugadores? Otra novedad también de Ludonauti relacionada con el Call Express es la Call Express Big Box, ¿vale? Para aquellos que no lo tengáis, pues no merece la pena que la andéis comprando ahora, porque va a salir esta Big Box. No sé si la ha sacado de ir, pero, bueno, en inglés tampoco tiene una dependencia de idiomas. Es deciros que viene el core, el base de Call Express, más las dos grandes expansiones que tiene, que son Caballos y Diligencias y Marshall y Prisioneros, ¿vale? Todo va a estar incluido y, además, va a incluir un nuevo bandido que se llama Silk y que estará disponible más tarde en la tienda web de Ludonauti. Venga, seguimos. Richard Galfield está este año que se sale. Aparte de colaborar con el inesperado Mint Bug, juego que nadie se esperaba que iba a tener tanto éxito, bueno, pues ahora nos saca este Roll and Ride que se llama Dungeons, Dice and Danger, ¿vale? Todavía no hay mucha información al respecto. Se ha anunciado, pues creo que ayer, ayer o antes de ayer. Y nada, deciros que, bueno, que hay que ir tirando una serie de dados y viajando por un dungeon en busca de tesoros y gloria. Es lo que sabemos hasta ahora, explorando mazmorras oscuras y profundas llenas de tesoros e infectadas de monstruos. Lo que sí se puede saber es que llegará a Alemania en enero de 2022 y en Estados Unidos en marzo de 2022. Y creo que sigue este hombre con más cosas, o sea, que está a tope el señor Richard Galfield. Bueno, pues a tope. Fantastic Javi va a caer, lo quiere, lo quiere. Venga, pues seguimos. Una gran noticia. Esta era la primera noticia que os quería contar y que me hace mucha ilusión contárosla y traérosla. Y es que Renegade Studios va a poder enviar a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Lo cual quiere decir que, bueno, pues juegazos que no he podido comprar este año en la feria los voy a poder pedir directamente a la página web de Renegade porque, bueno, pues va a vender a Europa. Entonces los gastos de envío pues ya no serán tan gordos. Aparte de eso, bueno, pues se van a poder conseguir promos, cosas interesantes como, por ejemplo, todo aquel que no quiera esperarse a jugar el Vampire Rivals que sacará nuestro Roll Roll y Gen X Games, bueno, pues lo vas a poder tener aquí en inglés o si no confías en las traducciones en español. Otra cosa que vamos a poder conseguir va a ser el Deck Building de Transformers que le tengo muchísimas ganas, ¿vale? Que está todavía en reserva. Y también vamos a poder conseguir el de G.I. Joe que ese probablemente sea el que más ganas tengo de los tres. Aquí lo veis. Además, que sepáis también que hay un juego de Roll que va, claro, totalmente en inglés. Si queréis, vamos a ver la tienda. ¿Veis? Aquí tenéis todos los de G.I. Joe. Se va a conseguir también, pues bueno, pues la bolsita, los dados para el Roll, la pantalla del jugador. Y vamos a ver, en la página principal vamos a visitar la tienda. Comprar todo, vamos a comprar todo. Bueno, pues desde cosas antiguas, como por ejemplo Altiplano, que eso la verdad que no interesa ni arquitectos, ya que son juegos que están localizados en castellano. Pero sí que a mí me interesa mucho el de Hunger. Madre mía, este de Jesucristo. Woody, Chris, Puzzle, un puzzle de Jesucristo, qué bueno. Bueno, pues eso, que a mí me interesa sobre todo mucho poder adquirir, a ver si lo encuentro por aquí, el de Hunger, que lo vimos en ese, nos dijeron que lo habían traído para enseñarlo en la feria y luego para dárselo a medios alemanes, para que pudieran hacer sus, digo, y Javi Legaci estuvo a punto de meterlo bajo el brazo y echar a correr, pero quedaban muchos días de feria y no quería que le vetara la entera. A ver si encuentro el de Hunger. Bueno, hay 12 páginas, ¿eh? Vamos a buscarlo. ¡Matouse! ¡Matouse los juegos! ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Sí, de Hunger lo saca de vid. Pues no sé si habrá habido mucha hostia en el canto. No, parece ser que no, que ha sido más... ¡Ay! Lo que es el directo. Ayer me aguantó todo el rincón Legaci sin que se cayera. Y hoy se ha pegado un castañazo esto. Pues sí, ha habido buena hostia para el insondable. Me cago en la puta de oros, tío. Mira, 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 mira. Madre mía, madre mía. Bueno, pues es lo que hay. Hay duendes por la casa, efectivamente. Bueno, pues nada, deciros que esta era una de las grandes noticias que quería traeros. Y la segunda gran noticia es esto, Dual Force. Y me diréis, ¿qué cojones es Dual Force? Pues Dual Force es un nuevo juego de DC, Cryptozoic, y os voy a decir quién es la tercera. Y Yukes, aparte de Warner Bros., ¿vale? Es un juego que va a salir en formato digital totalmente gratuito. Y bueno, pues yo creo que tiene pinta de ser el típico juego, pues al estilo, pues no sé cómo deciros, el Hearthstone y cosas así, ¿no? Pero en este caso basado en el mundo de superhéroes. Aquí vais a poder ver, bueno, pues algunas de las cartas que aparecen ya en el kit de prensa. Y la verdad que me llama mucho la atención. Vamos a irnos a la página web. ¿Vale? Aquí la tenéis. Donde se van a poder enfrentar entre sí los diferentes superhéroes. Y además nos prometen recrear bastantes escenas de cómics o de historias de cómics. Aquí lo veis. Ofrece una nueva manera de jugar a un juego de cartas coleccionables. Juntar aquí tus personajes favoritos de DC y construir mazos asombrosos que aprovechan las sinergias de cada héroe. La mecánica del equipo permite acceder a una variedad de opciones de juegos sin parangón y a estrategias complejas y elaboradas propias de un juego de cartas coleccionables. O sea que este juego va a molar mucho. Como ya sabéis va a ser gratuito pero luego si vamos a querer mejoras y demás pues vamos a tener que pasar por caja. Y por último recomendaros va a estar ya en 2022 va a aparecer y recomendaros que os podéis dar de alta si queréis recibir noticias aquí en la página web de Dual Force. Os ponéis DC Dual Force y os vais a poder informar de todo. Yo de todas formas os lo traigo aquí porque creo que va a estar chulo. No sé si alguno de vosotros lo conocíais. Hilo de venta, George, ¿qué se le va a hacer? Hilo de venta, ¿cuál? La caja reventada ya, tío. Qué putada, ¿eh? Es la esquinita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?